Ballena, Sector 2, Punta Uvita, Ballena, Colonia, Dominical, La Leona, Piro, Karate, Madrigal, Sector 1, Matapalo, Pandulce, Blanca en Puerto Jiménez, Nicuesa y Zancudo. Estas son las 13 playas del Pacífico Sur del país galardonadas con la bandera azul ecológica, obteniendo una estrella cada una. Los galardones fueron entregados este viernes en Golfito y comprenden el periodo de evaluación del año 2022. Es una categoría muy importante, ya que fue con la que dio vida este programa bandera azul. Iniciamos en enero de 1996 con la categoría de playas y fueron seis años de trabajar con esta categoría hasta que se dio el auge al primer plan estratégico del programa, donde se dio la apertura a crear otras categorías. Pero la categoría de playas fue siempre la que dio esa guía, ese inicio y por el cual hoy estamos acá presentes en galardón a las playas de Costa Rica. Esto es un reconocimiento al esfuerzo organizado y sistematizado de los comités de cada una de las comunidades costeras por transformar sus playas en sostenibles y con atributos para el disfrute turístico. El Instituto Costaricense de Turismo es la entidad a cargo de la categoría playas del programa Bandera Azul Ecológica desde hace 27 años.